cordial saludo para todos que el deportivo cali gana uno por cero frente atlético nacional en el estadio de palma seca y se clasifica ya a la final de la liga colombiana primer semestre en un juego muy táctico muy bien elaborado muy bien hecho desde la zona técnica del profesor alfredo varias así como ha tenido errores el técnico uruguayo cuando hay movimientos que no le salen comportamientos futbolísticos que no son acorde a un juego hoy lo hizo planificándolo muy bien el cali mesurado tranquilo siendo desde el inicio del juego ya un equipo exigiendo al rival que duró ocho minutos que también hay que decirlo no después se fue desvaneciendo 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 y no encontraba la el norte futbolístico como debía ser pero no sufría el juego nacional montó un equipo muy alterno los que colocó el profesor guimarães no dieron la respuesta futbolística y el cali lo supo contener nunca subió el partido en la primera parte y aparece una jugada como marca registrada del deportivo cali o no sé si otros equipos en el fútbol colombiano la tienen ustedes me comentarán de papelógrafo ya lo hizo frente aquí de aseguros y ya lo ha hecho varias veces en el campeonato colombiano saque largo en sorpresa de guillermo de amores al delantero que está en punta esta vez ángelo le ganó la posición con fortaleza con fuerza en velocidad también al lento de olivera un central argentino regular este no este lo cruza penal minuto 32 el primer tiempo lo cobra gastón rodríguez minuto 40 y gol del deportivo cali y puedo manejar el cali en lo que restaba de ese primer periodo y ya le voy a hablar de gastón rodríguez en la segunda parte hace una variante el profesor rimarades castiga a olivera y entra a córdoba pero la tónica del partido siguió siendo la misma además el cali en el arranque del primer tiempo del segundo tiempo quiero decir tuvo también la oportunidad de gol por parte de de jugador velasco y el jugador de valencia en doble intención que salvó al lair quintana pero el partido siguió también en la misma tónica el cali ya contener a mantenerse salió lesionado colorado ingresó balanta pero también hace variantes el deportivo cali en sacar a ángelo rodríguez que yo no lo saco a no ser de que tenga algún problema físico y gastón porque es que rodríguez jugador que todavía su tanque no le da para los 90 minutos pero amén de eso tampoco lo saco es que es un jugador desequilibrante y a eso iba gastón desde que llegó gastón rodríguez y se fue metiendo con penetrando en el grupo del deportivo cali anímicamente levantó ese grupo anímicamente le metió a esa mente bueno vamos todos porque el cali carece de un liderazgo o de un líder porque no lo es los que jugadores que están ni menose ni andrade ninguno y llegó gastón y colocó la casa en orden vamos a despertar todos pues vamos a meterle de aquello testosterona y demás para levantar el grupo de hecho lo hizo en techo frente a equidad seguros y hoy que lo dieron como figura yo daría a kevin velasco por todo lo que hizo kevin y gastón no solamente marca el gol sino que reitero anímicamente levantó al grupo contagió a todos por esa sangre uruguaya no que tienen estos muchachos pues al fin y al cabo toda la vida ha sido así y el deportivo cali manejó todo el segundo tiempo inofensivo inoperante atlético nacional además ingresó andrade ingresó harlan barrera que llegó como actor de televisión de teatro de cine a tirarse al piso a buscar la expulsión de jugador del cali porque lo pisaron es cierto pero hizo un show pues de esos de la madonna ganó bien el cali con una estrategia muy bien montada y elaborada por el profesor albedo arias el cali no tiene la culpa de que el profesor guimarales ha montado un grupo priorizando lógicamente lo de copa libertadores la próxima semana y que ya estaba clasificado también el atlético nacional pero demostró hoy nacional que por eso es el peor visitante del campeonato es muy buen local pero visitante horripilante gana bien el cali clasifica ya se mete por ahora parcialmente segundo y es cabeza de serie en el sorteo de los ocho de la final felicitación al cali por su clasificación y por lo hecho frente al conjunto atlético nacional que la pasen bien